¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me ayude! ¿Qué son esos gritos? Espera, un momento. ¡Ya sé dónde estoy! ¡Oh no! ¡Esto es lo que creo que es! ¡Bluy! ¡Hola! ¡Está la puerta cerrada! Espera, voy a intentar por aquí. A ver... ¡Es que todo está cerrado, Pancry! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me asustaste, Pancry! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bluey? ¿Qué pasa? Lo primero que pasa es el reto de like, Bluey. Es que todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Tiene que suscribirse y comentar la palabra Popni porque sí, Bluey. Es lo que piensa. ¡El apocalipsio de Popni! ¡El apocalipsio de Popni! ¿Y tú qué haces en mi sueño? Pues porque resulta que yo estaba tranquilamente en mi casa y han salido de muchas puertas muchos Popni y han reventado mi casa. ¿Cómo se nota que está en mi sueño? Eso no tiene sentido nada de lo que estás diciendo, Pancry. Han reventado mi... ¿Cómo que no? Vamos a ver. Una puerta, ¿vale? Una puerta. Tú tienes que tener una puerta, ¿vale? Y salen muchos Popnis, ¿vale? Y luego destruyen mi casa. Pues tiene sentido. O sea, que estamos ahora mismo en mi sueño con un apocalipsis de Popni que han salido de una puerta. Efectivamente. Ahí va. Lo que pasa es que normalmente en estos sueños estoy sola. Me sorprende que estés aquí el día de hoy. ¡Ay, qué miedo! Es lo que me ha tocado. Pero es que ¿sabes qué, Bluey? ¿Qué pasa? Te voy a contar un secreto. ¿Qué pasa? Quizás. Uy, ya la veo ahí. Bueno, lo primero mira todo esto, ¿vale? Mira todo esto para que veas. Sí, ahí va. Estoy todo lleno. ¿Sabes por qué creo que estoy en tu sueño? ¿Por qué? ¿Y por qué soy uno de los elegidos? ¿Por qué? Porque creo que la gente ya lo sabe. ¿Qué? Sí, Bluey. En realidad soy mini Spiderman. ¡Ay, va! ¡Eres Spiderman! ¿Entonces me vas a ayudar como Spiderman, Panky? Sí, pero no pueden saber cuál es mi identidad. Claro, entonces vale. Yo me pongo bien, ¿ok? Vale, vale. Pero ¿y eso no te dará superpoderes y así podemos hacer todo mejor? Ah, pues también es verdad. ¿Y es que tengo la superfuerza y todo de la... Claro, ¿sabes cuál es mi superpoder? Dime. Mi superpoder en realidad es tirarme peletes. Ahí va. Pero ese superpoder, ¿cómo nos va a ayudar? A no ser que las tufe con tus pedos. ¡Míralas, están aquí! No sabes, no sabes. Oye, que mi poder es muy poderoso, o sea... ¿El que el gato es tóxico? Voy a acumular, voy a acumular. Espérate. Ahí va, ten cuidado, ¿eh? Que no me llegue a mí. ¡Ahí va! ¡Pues sí! ¡Madre mía! Pues sí que es poderoso. Me gustan un montón cuando tengo los... O sea, son pesadillas lo que tenemos de los apocalipsis. Y a veces estoy sola, pero me gusta cuando sale más gente porque son cosas sin sentido. Y es muy divertido. Vale. No sé qué cosas sin sentido, pero si es la realidad. No, esto no es la realidad, Pancry. ¿Cómo? Ajá. ¿Esto son sueños? ¿Qué dice? Que sí que está... Esto es un sueño que yo tengo muchas veces. Que por cierto, luego la realidad es que tampoco es que sea Pancry. Que no, ¿y quién eres entonces? Ahí va, ¿eres mago? Sí, pincel loca. ¡Uy, tengo pincel loca! Este es el sueño más divertido que he tenido nunca. ¡Ego magia! ¡Mira! ¡Pancry! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué muchachita! Me gusta, ¿no? Me gusta tomar. A mago le gusta, ¿no? Ahí va. Sí, pero también me gusta hacer. Y me gusta hacer. ¡Le gustan todas! Ahí va, tiene muchas novias, mago. A ver. Están quemando. ¡Bien! Está funcionando muy bien lo que estás haciendo, Pancry. Pues sí, la verdad es que está funcionando muy bien. Oye, me da... A ver, me va a poner. ¿Y qué eres ahora? ¿Eh? Yo, soy yo. ¡Pancry! Eres como súper chiquitito y tienes la ropa de otro color. ¡Y te estás sonriendo! Cuando... ¡Uy! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Una sonrisita pícara, ¿no? Este es el traje que utilizo cuando salgo de fiesta para ligar. Ahí va. ¿Y liga? ¿Qué? ¿Ves que tengo novia? ¡Pobrecito, señor calvo! Bueno, mi día a día, ¿no? Oye. ¿Qué? ¿Tú te das cuenta? Da un poco de pena porque son como la Pondi normal, pero no. Es un apocalipsis y entonces hay que acabar con ella. Pero es raro porque si han salido por la puerta que ella siempre está buscando, como encontrarla para volver a su mundo, a lo mejor esa nos saca de la pesadilla. Pues puede ser. Quizás sea... Quizás sea lo... Si no te veo, ahora eres invisible. Soy invisible de lujo. Sí. Este sueño es súper raro. Muy raro. Me sigues viendo invisible, ¿verdad? A ver. Au, espera que me hagan acorralado. Sí, te sigo viendo invisible. No pasa nada. Ay, pero ayúdame a darle a la Pondi que si no nos vamos a acabar nunca. Voy, espera, compañera. ¡Ay, un momento! Estoy teniendo problemas de limbo. ¡Ah! No sé qué has hecho, pero... Au, au. De repente... Ahí va. ¿Qué? Pancry, eres como yo. Nunca te había visto así. Como tú, pero no soy tú. Pero no, eres como si fueses de mi mundo, Pancry. Nunca te había visto así. ¿Os habéis convertido en algún momento como si fueses de mi mundo? Quizás, puede que sí. Lo pueden ver justamente aquí arriba a la derecha. ¡Au, au, au! O en la pantalla final. ¿Qué te parece? Me gusta un montón. Está súper guapo, Pancry. ¿Cómo se redirecciona, chaval? Venga. Rediciendo el público, se llama. Tenemos que acabar con todas las Pondis para acabar con este... Con este apocalipsis y dejar de tener pesadillas. A ver. Por aquí... Pero qué pesadillas. Yo me lo estoy pasando bien. Sí, a ver. Este en verdad es súper divertido porque estoy contigo y es como súper raro y gracioso todo. Pero normalmente estoy sola, entonces siempre como que da susto a los apocalipsis, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. No te preocupes. Aunque creo que vosotros en Plátano Villa estáis como un poco acostumbrados a tener apocalipsis. Bueno, pasan bastantes veces, Bluey, pero lo importante es que nos divertimos. Tú entiendes que no es normal que estéis acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? A ver, pero qué es normal en la vida, Bluey. Tú te paras a pensar y qué es normal en la vida. Uy, ten cuidado. Ten cuidado porque eso no me va a hacer muy pupa a mí, ¿no? ¿Queréis comprobarlo? Abre la boca. ¡Ay! ¡He volado! Pero no me ha hecho daño, qué raro. Ahí va. ¡Claro! Pues tenemos que buscar a las ponis que faltan. A ver, ¿dónde puede estar? ¡Hola! 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 Oye, por cierto, ¿estará el señor Masi aquí inconsciente como está otras veces? Pues no lo sé, vamos a verlo. ¡No está! ¿Y dónde está? ¿Y arriba? Arriba no. A ver. ¡Tampoco está! ¿Entonces no significa que Mago tampoco está? ¿Estará también teniendo también pesadillas el día de hoy y por eso no están en mi pesadilla? A ver. Voy a subir por aquí. Puede ser. ¡Uy, cuidado! A ver. Hola. ¿No? Por aquí no hay nadie, Pancry. ¡Hemos perdido a nuestros amigos! ¡Oh, no! Esto es un problema muy grave. Ahora lo que toca es acabar con este apocalipsis. ¡Cuidado, aquí quedan algunas! Vale. Ahí hay una. ¡Au! Ya no hay más, ¿verdad? ¡Mira! Ahí está la puerta a la que te dije. ¡La puerta de dónde han salido! Entonces vamos a ver si se puede abrir. A ver. No lo sé. Creo que es difícil. A ver. No se abre. Y es súper alta, Pancry. ¿Qué hacemos? Y si a lo mejor, como las puertas siguen aquí, siguen saliendo por mí todo el rato. Eso sería un problema muy grave. Puede ser. Es complicado. ¿Y qué hacemos, Pancry? No lo sé. Puede ser complicado. Ahí va. Que sí se ha estropeado. Creo que está como si fuese un robot. ¡Eh! ¡Pancry! ¡Ahí va! ¡Que se ha estropeado! ¡Oh no! ¡Se me ha estropeado en el sueño! ¡Pancry! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¿Pancry? ¿Sigue siendo Pancry? Esto ya no me gusta. Estoy detrás de la puerta. Aunque yo no vea puerta, tú sí ves puerta. No está pasando absolutamente nada. ¡No! ¡No! ¡Pancry! ¡Pancry! ¿Por qué has venido a este sueño? ¡No tendría que venir a este sueño! ¡Pancry! 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 ¡Fuera! Bueno, al menos... Tu pesadilla se hizo realidad. ¡No! ¡No! ¡Al menos ha roto la puerta! Pero es que en mis sueños yo nunca puedo acabar conmigo. ¡Pancry! 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 ¡Se para allá! ¡Me quiero despertar! ¿Ya está? Ya he acabado. Vale. Déjame en paz. Me voy a despertar. ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Rápido! ¡Dormirme otra vez en la cama para poder despertarme! ¡No! ¿Por dónde entro? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Fuera! ¡Pancry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!